ahora los partos serán sin dolor en el hospital universitario de neiva gracias al nuevo servicio de analgesia obstétrica debido a la falta de dinero para solicitar una homologación los venezolanos profesionales no pueden obtener un trabajo en colombia el huila se destaca por el aumento de consumo de carne de cerdo especialmente en la temporada san pedrina por colombia aprovechó para hacer unas recomendaciones sanitarias en deportes se realizará en san agustín el cuarto campeonato departamental de tecondo la copa misa girardot tendrá cuota huilense al cierre en comunidad habitante del asentamiento dolce andrade solicitan la legalización del sector para poder obtener mayor inversión o con nuevas alarmas comunitarias intensificarán la seguridad en neiva alpavisión noticias la mejor y más completa información presenta monica herrera bienvenidos a una nueva emisión de alpavisión noticias la verdadera opinión el hospital universitario de neiva le apuesta a un parto sin dolor y a una vivencia satisfactoria para las mamitas conozca de qué se trata uno de los temores más grandes de las mujeres embarazadas es el intolerable dolor que produce el parto razón por la cual a partir de la fecha el hospital universitario de neiva implementó dentro de sus servicios de atención la analgesia obstétrica hemos trabajado muy de la mano con gineco obstetricia para lograr abordar una población que en este momento ha sido digamos que un poco limitada para el uso de técnicas que disminuyan el dolor durante el trabajo de parto en ese sentido el hospital universitario implementa el servicio analgesia obstétrica como una herramienta no solamente responsabilidad social sino de brindar humanización al parto es decir nuestro objetivo es lograr una atención de parto con excelencia un parto humanizado la analgesia obstétrica es una técnica anestésica que mejorará la calidad de atención de la materna permitiéndole una evidencia satisfactoria y una atención humanizada del trabajo de parto como sabemos que en este negocio de la salud hay algunas situaciones que las eps es tratan de minimizar o de ahorrar costos nosotros hemos logrado como institución realizar un costeo de este paquete llevarlo a una tarifa muy asequible para que sea la eps como responsable de la upc quien coste el servicio es decir las maternas están completamente seguras y tranquilas que no van a tener un costo adicional para ella diferente a lo que dice la norma de acuerdo a su plan de beneficios el hospital universitario se convierte en la primera institución pública a nivel regional en brindar una atención del parto más humana la mayoría de venezolanos que llegaron al país son profesionales pero por no poder homologar sus carreras pierden la oportunidad de obtener un trabajo sin embargo no se cansan de pedir ayuda para poder trabajar el no poder homologar sus carreras en colombia se ha convertido en el mayor obstáculo para los venezolanos al buscar y lograr un empleo sin embargo el sentirse libre mejora su calidad de vida porque no contamos con la homologación de nuestra de nuestra carrera por ejemplo el caso de mi esposa es médica yo soy técnico radiólogo mi mamá es licenciada en enfermería mi papá licenciado en educación y así como nosotros muchas familias muchas familias por lo menos aunque sea uno o dos profesionales en cada familia y no podemos ejercer ya que no contamos con la homologación a la mayoría les ha tocado dejar de lado su profesión para dedicarse a trabajar en lo que sea con tal de poder obtener dinero para poder alimentar a sus familias yo tengo que ir aquí un año un año este los primeros ocho meses este trabaje vendiendo embutidos a crédito es puerto a puerto y gracias a dios y a unos paisa que nos brindaron la este la oportunidad este traje con ellos y de verdad que este fue una experiencia nada fácil pero pero por lo menos a tuve el trabajo mientras que otros paisanos todavía están ahorita sin empleo andan en la calle pidiendo una ayuda económica y bueno y así el proceso de homologación es costoso además dura varios meses por lo anterior no se cansan de solicitar una oportunidad para trabajar en lo que estudiaron en lo que aprendieron el instituto de tránsito del huila invita a las personas que tienen comparendos con anterioridad al 31 de diciembre del año 2018 para que aprovechen los descuentos si usted tiene un comparendo en el instituto de tránsito departamental del huila y se encuentra en proceso de cobro coactivo esta es su oportunidad para obtener grandes descuentos y colocarse al día un incentivo tributario que consiste en la disminución de el 70 por ciento de los intereses moratorios para todos los contraventores que tengan registrados comparendos en el instituto departamental de tránsito y transporte los comparendos que obtendrán este beneficio serán todos aquellos realizados antes del 31 de diciembre del 2018 además podrán ser pagados en las oficinas del instituto pero quienes no puedan trasladarse hasta allí podrán hacer el pago a través de la plataforma del cimit cordial invitación para que todas las personas que en el huila tengan comparendos en el instituto de tránsito departamental ya pueden acercarse al instituto para que se beneficien de este buen incentivo y de esta manera entonces podamos hacer varias circunstancias por un lado solucionar el problema de estar uno reportado en estas plataformas del cimit y del run que desde luego inhabilitan cualquier trámite a nivel nacional y por otro lado fortalecer las finanzas del instituto a través de la obtención de pagos de estos recursos que irán con un destino específico apoyar la seguridad vial en el departamento del huila con el cobro de esta cartera se reforzará la seguridad de las vías en el departamento del huila en el siguiente informe judicial conocerán los hechos presentados en neiva y el departamento del huila entre bultos de naranja en un bus escalera que cubría la ruta insac cauca la plata venían camuflados 47 kilos de marihuana avaluados en la suma de 16 millones de pesos los cuales fueron detectados e incautados por las autoridades el hallazgo se realizó en un puesto de control instalado por tropas del ejército a la altura de la vereda el din del municipio huilense donde los militares en coordinación con la policía judicial del cti de la fiscalía realizaron una requisa descubriendo en el alijo repartido en seis bolsas dentro de los bultos donde iba la fruta uniformados de la policía huila lograron la captura de un sujeto el cual pretendía comercializar 54 dosis de marihuana en un barrio popular de campo alegre luego de realizar los planes de registro y control en el barrio alfonso lópez la patrulla del cuadrante logró capturar a luis enrique valderrama pastrana de 18 años de edad luego hallárseles 54 cigarrillos de marihuana listos para su distribución con un peso de 113 gramos este sujeto fue puesto a disposición de la fiscalía 15 local de algeciras por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes en la gira técnica realizada por el fondo nacional de la porcicultura en la ciudad de neiva incentiva el consumo de carne de cerdo el huila es uno de los departamentos con mayor consumo durante las temporadas san pedrinas con el objetivo de incentivar el consumo de la carne de cerdo asimismo ofreciendo las mejores recomendaciones en su producción el fondo nacional de la porcicultura realizó una gira técnica en neiva tenemos un consumo per cápita promedio de 9.4 kilos por persona al año cierto tenemos unas zonas porcículas donde el potencia pues el consumo de carne es mucho más alta por ejemplo en la zona antioquia que pasa los 25 kilos por persona entonces una de las finalidades de estas giras técnicas es incentivar el consumo de carne en todos los territorios nacionales sobre todo en territorios donde la producción porcícula no ha sido tradicional siento dentro del sector agropecuario uno de los trabajos más ardos ha sido la erradicación de la peste porcina clásica enfermedad que no permite exportar el huila se destaca por ser una de las regiones en donde se eleva el consumo de carne de cerdo especialmente en las festividades pues aquí sabemos que en el área del huila del tolima en las épocas de las fiestas de san pedro de san juan el consumo se incrementa bastante en la zona de antioquia digamos que el consumo es muy regular en la época de diciembre siente aumentar por lo general el consumo de carne de cerdo y muchas granjas o muchos productores aprovechan o incrementan su producción de modo de tener más cerdos gordos para las épocas de diciembre o en las épocas donde el precio se pone mejor en el departamento de alrededor de 2.500 cerdas de cría visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de alpavision noticias información institucional de interés soporte técnico y servicios comerciales no olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como alpavision noticias neiva hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso más información aquí en alpavision noticias condominio campestre en novaterra la mejor opción a un precio insuperable hermosos lotes campestres a sólo 15 minutos de neiva vía amborco salón social cancha de bola y playa de micro fútbol parque de diversiones para niños piscina barbecue y sendero ecológico informes al tres dieciocho tres cuarenta y nueve noventa y nueve sesenta y tres o al ocho setenta y uno setenta treinta y ocho alpavision hd ahora para mejorar el servicio al cliente cuenta con call center reclamos solicitud de servicios llámanos sólo al ocho sesenta y tres doce diecinueve alpavision hd más cerca de ti señor usuario alpavision lo invita a estar al día en el pago de su factura para así poder participar en sorteos y gozar de todos los beneficios que ofrece la empresa si está en mora o debe algún equipo póngase al día entregue al equipo y evítese reportes en las centrales de riesgo alpavision hd lo lleva en el corazón alpavision hd ahora para mejorar el servicio al cliente cuenta con call center reclamos solicitud de servicios llámanos sólo al ocho sesenta y tres doce diecinueve alpavision hd más cerca de ti super cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número 336 visita super cristal y es momento de conocer toda la información deportiva con wendy vaquero wendy adelante gracias mónica buenas noches bienvenidos a los deportes alpavision noticias la liga huilense de tecondo realizará en san agustín el cuarto campamento departamental de tecondo allí esperan recibir deportistas de todos los municipios el tecondo es un deporte que continúa en progreso en el departamento por esa razón del 1 al 2 de junio se realizará el cuarto campamento departamental de estarte marcial en san agustín esperemos que este año superemos la la meta y podamos tener unos 150 deportistas todos estamos trabajando como los clubes y los profesores con la idea de ir a este evento departamental muy diferente a lo que es un campeonato porque en el campamento van a tener la oportunidad puede tener muchos minutos de combate o de práctica y además también actualización en el en el reglamento nacional a este evento asistirán los deportistas que irán a juegos nacionales eso les servirá de fogueo pues también se busca perfilar a los secundistas que estarán en juego superate intercolegiados bueno nosotros nos organizamos los clubes afiliados a principio de año para desarrollar un calendario departamental pienso que en la medida que se ha masificado el deporte del tecondo en el departamento del huila pues hay que darle una nueva organización un nuevo norte y desarrollar aquí un calendario departamental le permite a las a las categorías inferiores a los cadetes a los juniors empezar a prepararse para una competencia a nivel nacional la liga huilense espera recibir ligas otros departamentos del sur de colombia para seguir masificando esta práctica deportiva seis nadadores sopitas asistirán a su primera competencia del año esta es la copa amistad en girardot donde buscan conseguir puntos para rankear a nivel país nadadores participarán en la copa amistad en girardot donde asistirán deportistas de todo el país para lograr mejorar las marcas a nivel nacional y tenemos un viaje del 24 de mayo al 26 el fin de semana que estamos ya va a ser a la ciudad de girardot es un federado entonces realmente no habíamos podido salir en este año vamos a hacer nuestro primer viaje porque los chicos que están federados tienen que rankear seis serán los nadadores del huila que harán la representación en el evento cuatro el club burbujas uno de atlantic y uno de delfines todos se han preparado para lograr los objetivos ha habido preparación ya más dura más fuerte porque estamos trabajando a veo dos estuvimos ya de la semana pasada acá ya hemos mermado hemos mermado esto me trae pero hemos aumentado un poco la intensidad o sea los entrenamientos han sido cortos pero más intensos el grupo viajará ese viernes a girardot y a las cinco de la tarde tendrán la primera competencia la copa girardot amistad servirá de fogueo para medir fuerzas con nadadores de todo el país luego de haber conquistado la sexta válida de vórtex rock up el piloto huilense tatán garzón asistirá al roc feds biloxi en mississippi el joven piloto tatán garzón logró su cupo al roc feds biloxi que se realizará en mississippi en eeuu el próximo 30 de mayo al 12 de junio para representar al país este pase lo consiguió luego de participar en la sexta válida vorte además este fin de semana logró ratificar su triunfo ubicándose en el primer puesto del podio de la pista juan pablo montoya en tocancipá ahí logró ser el mejor tiempo en la carrera en el podio lo acompañó carlos hernández y juan felipe ardila de la categoría min expertos ahora el piloto pita se preparará para afrontar su próximo reto en las pistas estadounidenses durante este fin de semana se realizará el titan race en neiva y en rivera un evento deportivo para triatletas y también aficionados del deporte el 25 26 de mayo se realizará en el departamento del will el evento deportivo el titan race con la finalidad de que las personas puedan participar en el triatlón o atletismo el sábado vamos a realizar competencias de velocidad de natación en los diferentes estilos y el domingo vamos a realizar acuatlón duatlón y 5k para las personas que no conocen sobre el acuatlón y el duatlón acuatlón consta de correr nadar y volver a correr y el duatlón consta de correr montar bicicleta y luego volver a correr luego de que los participantes realicen esta competencia iniciará la 5k a las 10 de la mañana en ribera siendo esta la última competencia para los atletas va a ser en el parque se hace un circuito corto y luego terminamos en termales de confamiliar donde las personas van a poder disfrutar de las aguas termales de las aguas frías el costo de la inscripción al incluye adicional a la medalla al refrigerio brutal a la hidratación el ingreso a estas aguas termales para que las personas puedan disfrutar del día y de toda la experiencia deportiva esta carrera va a tener un componente extra y es que hay carrera por equipos neiva últimamente se ha consolidado con diferentes equipos los cuales ya tienen sus banderas tienen su identificación tienen sus deportistas insignias y pues nosotros quisimos hacer una carrera por equipos lo integran cinco personas tres hombres dos mujeres y va a tener el trofeo del equipo ganador el trofeo del equipo de segundo y tercero y eso le ha dado como como esa energía para que la gente como que vamos a hacer deporte adicional pues tenemos premios rifas juegos actividades para los niños más pequeños entonces va a ser un evento muy muy bonito el sábado 25 de mayo será la competencia en neiva que inicia a las 7 de la mañana donde se desarrollará pruebas de velocidad en natación con tres estilos hasta el día de mañana hay plazo para inscribirse en este evento deportivo esta ha sido toda la información deportiva vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más información a ti que eres madre y te queremos premiar te mereces unos días de descanso al lado de una persona especial alpa visión hd sorteará para el mes de las madres un espectacular viaje al eje cafetero con tiquetes fiesta día incluida sólo debe ser usuaria de alpa visión y diligenciar los siguientes datos nombre completo dirección barrio teléfono recorta esta página y depósita la en la urna ubicada en alpa visión hd aplican condiciones y restricciones señor usuario alpa visión lo invita a estar al día en el pago de su factura para así poder participar en sorteos y gozar de todos los beneficios que ofrece la empresa si está en mora o debe algún equipo póngase al día entregue el equipo y evítese reportes en las centrales de riesgo alpa visión hd lo lleva en el corazón alpa visión hd ahora para mejorar el servicio al cliente cuenta con call center reclamos solicitud de servicios llámanos sólo al ocho sesenta y tres doce diecinueve alpa visión hd más cerca de ti super cristal todo en cristalería losa aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios cortinería termos super cristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra calle octava número tres treinta y seis visita super cristal continuamos en alpa visión noticias con más información la comunidad del asentamiento 12 andrade solicita la legalización para poder obtener mayor inversión como la construcción de un puente para ingresar al sector líderes del asentamiento dolce y andrade gestionan para lograr la legalización del sector y de esta forma poder garantizar una mejor calidad de vida a través de la inversión por parte de la administración local hemos hecho caminata hemos estado con los alcaldes pidiéndole su protección sus ayudas su colaboración para lograr el objetivo de la legalización de nuestros previos pero pues la verdad es que no lo han negado porque porque dicen que somos ilegal sí y por lo tanto pues no hay espacio que no hay tiempo que no está muy ocupado que no hay plata sí para la realización porque porque supuestamente legalizando lo necesitamos nosotros muchas ayudas y que en estos momentos no hay al obtener la legalización del asentamiento lo primero que solicitarían es la continuidad de la construcción de un puente para ingresar al sector ya que en temporada invernal la quebrada el venado crece y es imposible transitar este puente que queda acá la entrada del barrio donce y andrade al asentamiento porque se nos convierte en una odisea cuando la quebrada crece y se nos imposible llevar a nuestros hijos al colegio y salir nosotros al trabajo todos los días porque nos toca dejar las motos botadas nuestros medios de transporte arriesgándonos por allá que se nos pierdan y esto nos genera mucha intranquilidad y mucho mucha preocupación por nuestra comunidad las bases han logrado construirlas con el trabajo de la comunidad pero no cuentan con más recursos para culminar el puente aunque ya han llevado la documentación esperan contar con el apoyo de la alcaldía de neiva para obtener la legalización del asentamiento a continuación les presentamos los indicadores económicos dólar 3.342 pesos con 21 centavos subió euro 3.728 pesos con 54 centavos bajó café 92 centavos de dólar subió petróleo wti 63 dólares con 2 centavos bajó en un 12% ha avanzado la obra del acueducto en el municipio elías una necesidad de más de 50 años después de una larga espera de 55 años elías contará con su propio acueducto municipal la obra avanza en un 12 por ciento de su ejecución hoy viene avanzando ya entre un 11 y un 12 por ciento que tiene que ver con las obras de bocatoma tiene que ver con las obras del desarenador que son las de mayor complejidad en este momento igual a la par con este tema se vienen se viene adelantando también lo que es la tubería la instalación de la tubería de seis pulgadas desde la boca toma hasta el río magdalena apenas sea entregada por fin los habitantes podrán disfrutar del preciado líquido vital debidamente tratado un proyecto que ha contado con el apoyo del estudio realizado por aguas del huila a través de aguas del huila también se adelantó todo el proceso de lo que tuvo que ver con la actualización de diseños y con el en la entrega final de este estudio que hoy permite que el municipio elías sueñe y cristalice y materialice este sueño de más de 55 años si yo lo permite es muy poco tendremos agua para los municipales municipios elías el proyecto ha contado con una inversión de 9 mil millones de pesos por el gobierno departamental 50 alarmas comunitarias nuevas fueron entregadas por la alcaldía de neiva para reforzar la seguridad en la capital opita en las instalaciones del comando de la policía metropolitana de neiva se llevó a cabo la entrega de 50 alarmas nuevas sumadas a un total de 88 en las cuales se ha hecho una inversión de 124 millones de pesos para el fortalecimiento de los frentes de seguridad que se encuentran organizados y funcionando en las zonas urbanas y rurales del municipio y acá venimos trabajando en un tema con la policía importante uno la extinción de dominio necesitamos que estas casas donde venden vicios no importa que sea arrendada la persona pierde la casa inmediatamente en un sitio de estos donde esté dedicado al expendio de sustancias psicoactivas por eso necesitamos la denuncia y el trabajo de inteligencia de la policía de la fiscalía para lograr acabar con estas ollas de microtráfico que se presentan en la ciudad y que son uno de los principales generadores de violencia de igual manera alcalde neiva anunció que aproximadamente se estarán entregando cinco cais móviles en los cuales se llegará a 10 de estas unidades que serán distribuidas por una comuna dando encubrimiento total al perímetro urbano y reafirmando el compromiso de la instalación de un caifijo en el sector de cuarto centenario en la comuna 6 mejorar la convivencia mejorar la relación que existe entre los mismos ciudadanos y es algo que entre todos por ejemplo este programa de estas frentes de seguridad de estas alarmas comunitarias lo que busca precisamente despertar ese espíritu solidario ese espíritu de buena convivencia que debe primar en nuestras comunas de nuestros barrios en el transcurso de esta entrega la alcalde de neiva recibió un reconocimiento de los representantes a los policías víctimas en el conflicto armado interno y a sus familias por parte del coronel libio castillo comandante de la policía metropolitana gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de alpavisión noticias de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche síganos a través de nuestro canal de youtube como alpavisión noticias neiva recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad en neiva y el huila alpavisión noticias la verdadera opinión hasta entonces la Ariana Grande y y y Gracias por ver el video.